Música Televidentes me placer darles la cordial bienvenida a todas las noticias de farándula y de entretenimiento Empiezo contándoles que entre lágrimas y canciones, sentidos homenajes a Omar Gélez El Cesar está de luto En la emblemática Plaza Alfonso López en la que Omar Gélez se coronó Rey Vallenato en 1989 se llevó a cabo la noche de este miércoles un sentido homenaje a este cantautor y acordeonero Sus amigos y colegas artistas del folclor vallenato se dieron cita en el escenario para rendirle tributo a uno de los más grandes exponentes de esta música Considerado un verdadero juglar porque componía canciones, tocaba el acordeón y cantaba entregando 38 años de trayectoria artística para el engrandecimiento del género, traspasando con sus éxitos las fronteras nacionales Luego de un recorrido por las principales calles de la ciudad al trasladar su cuerpo desde la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez donde permaneció en Cámara Ardiente hasta la Plaza Alfonso López se dio inicio al homenaje en el que muchas lágrimas corrieron recordando al hijo de la vieja Hilda Durante los actos protocolarios se cumplieron desde las 8 de la mañana de este jueves en la Plaza Alfonso López la gobernación del Cesar exaltó la vida y obra del maestro Omar Gélez entregando a sus familiares notas de estilo como un reconocimiento al valioso aporte de este junglar a la música vallenata Hacia las 11 de la mañana el cuerpo de Omar Gélez fue trasladado al cementerio Jardines del Exiomo para darle sepultura en medio de la tristeza de su familia, amigos, colegas y seguidores Quiera les cuento que la fundación del Festival de la Leyenda Vallenata confirmó en medio del homenaje a Omar Gélez que será el artista homenajeado del 2025 En un emotivo homenaje realizado la noche de ayer en Valledupar se anunció que el Festival Vallenato del 2025 rendirá tributo al compositor, acordeonero y cantante Omar Gélez El anuncio fue realizado por el compositor Gustavo Gutiérrez miembro de la Junta Directiva del Festival quien declaró le vamos a hacer el homenaje el año entrante Horas antes, Rodolfo Molín Araújo, presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata había manifestado en una entrevista que se estaba evaluando la posibilidad de homenajear a Omar Gélez en la próxima edición del festival La fundación ya había comenzado la organización de la próxima edición del festival pero con la partida de Gélez se están considerando reorganizar los planes para que el homenaje del 2025 sea dedicado a su memoria Y ahora el turno es para la industria del cine Visión Quest confirma nueva serie de Marvel para el 2026 La serie de visión con Paul Vittany regresando una vez más como el androide vengador que Marvel había anunciado ya hace un par de años al fin se encuentra en marcha y ya tiene fecha de estreno en Disney Plus Sin embargo, según recoge Variety, la serie centrada en visión ya está en marcha en un nuevo showrunner Terry Matalas, coceador de la adaptación televisiva de 12 monos y guionista, director de varios episodios es el escogido por Marvel para desarrollar esta ficción que llegará a la plataforma de streaming en algún momento del año 2026 bajo el título oficial de Visión Quest Televidentes, hasta aquí toda la información de farándula y de entretenimiento pero nos vemos el día de mañana para más noticias Que tengan feliz noche Chau!